¿Ya te informaste sobre la reforma antes de adquirir tu vivienda? Si no estás claro, pon atención a esta información. 1. La venta de casas usadas pagará IVA. Esto para las personas naturales o jurídicas que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales inmuebles sin el requisito de ser una empresa constructora. 2. Podrán quedar fuera de venta de una vivienda con subsidio habitacional o el arrendamiento con opción de compra a un beneficiario de un subsidio. 3. Se liberarán del IVA los bienes que al 1 de enero de 2016 cuenten con el permiso de edificación y las ventas que se efectúen hasta el 1 de enero de 2017. Para más información de este tema, visita pabellón.cl.